¿te acuerdas la jugada entre Marín y Kate Cowell? Aquella en la que se estorba, una jugada igual, o sea, Kate Cowell en Viste, en la que se estorban en cambio acá llega al área entre el Chino Huerta y Rubalcaba y no se hacen pelotas, o sea venga dispara o sea, aquí es cuando te queda claro muy puntualmente que cuando hay jugadores con un trabajo inteligente a pesar de ser lema cuando hay jugadores inteligentes cuando hay jugadores que están conscientes del escenario del partido, cuando hay jugadores que tienen un entendimiento de dinámica de movimiento en la cancha y que lo de Marín quedar separado cuando viene Kate Cowell y prácticamente arruinar totalmente una jugada de gol, esto te marca la diferencia abismal entre los tipos de jugadores, o sea Kate Cowell y Marín son del tercer mundo y los otros bueno, por lo menos se entiende porque además Pumas jugó muy bien sí, eran troncos, eran conos, la verdad es que los goles de Pumas son tan exquisitos que lo único que uno también Julio tuvo varias intervenciones buenas pero es que recuerda lo que hemos platicado la MLS fortalece lo de los lo de los deportes estadounidenses que hicieron en el béisbol, se olvidaron del doping, se olvidaron de los bats con corcho, después lo solucionaron qué pasó en la NFL bueno, pues nada más lo de los balones desinflados si quieres como tema qué ha pasado con la NBA han modificado reglas de manera que ofensivamente sea mucho más vistoso el juego pues en la MLS es lo mismo olvídate de los defensas tráeme atacantes tráeme delanteros tráeme jugadores que me que me genere ¿por qué? porque entienden que el gol es la manifestación del espectáculo y las defensas no les preocupa no, no la forma de defender fue fue espantosa se regodearon la jugada que hace pisando balón y tocando el taquito de de del chino huerta es fantástico no, lo tiene muy bien acá más que el entrenador más que el tiempo de trabajo ahí sí es única y exclusivamente del futbolista el futbolista lo que tiene que hacer en la cancha ¿cómo no te mueves o vas para el mismo lugar? además Marín que es un tipo que tiene mucho sacrificio para el equipo pero que creo que no ha entendido o de pronto se le se le fue el jugador debe saber que no puede ir al mismo lugar del compañero que va acompañando para progresar en la jugada ¿qué haces estorbándole? y que no es la primera vez también le ha pasado en la liga MX se estorban o sea en lugar de acompañarse se estorban y esto tampoco Rafa lo ha corregido Gago yo sigo pensando que lo de Chivas no fue un fracaso porque es lo que hay ¿hacia dónde más ve Fernando Gago cuando voltea a la banca? ¿qué soluciones si hay que digas es que se está equivocando la selección de futbolistas porque estos tres el chicharito harían más que los que tienen en la cancha ¿quién? pero a ver es que a lo mejor la gente podrá decir algunos no todos podrá decir es que Marín ¿para dónde se iba? es que cuando tú ves que tu compañero viene directamente a tu zona tú haces o una diagonal hacia atrás o una diagonal hacia el frente para no estorbarle pero aparte para llevarte la atención del eventual marcador o simplemente o te plantas así te plantas ante el inmediato defensor abre los brazos y le limpias el terreno para que siga avanzando pero no se quedó ahí pasmadote en fin bueno ahora lo de chicharito chicharito cuando se entregan las alineaciones para ese partido de 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 guadalajara chicharito estaba en la lista de titulares luego de repente desaparece y de repente no hay una explicación clara y un diagnóstico médico que lo fundamente entonces si te lleva a pensar qué demonios está pasando yo sigo en lo mismo si tú tienes un entrenamiento diario al ritmo del equipo y después por la tarde decides ponerte a hacer peso muerto y ese tipo de exigencias para rodillas y la parte posterior de los músculos y bueno también las nalguitas pues estás expuesto a una lesión por un sobresfuerzo y a un riesgo de fatiga Javier Hernández estaba anunciado a menos que se haya asustado a menos que le haya pasado el síndrome de Messi que decía Maradona que se escondía en el baño antes de los partidos para vomitar no sé si le pasó eso a Chicharito y le dio miedo a aparecer ante el Galaxy lo desconozco lo ignoro pero bueno en fin y fíjate que no es por defender al Chicharo pero sé que es mi intención de que su rodilla sobre todo su rodilla esté mejor y esté fortalecida tal vez no está haciendo el ejercicio que más le favorece para evitarlo porque pues tampoco la edad pasa en vano porque se lo permite Gago más minutos de Javier Hernández con lesiones y más allá de lo que hace en su vida personal de andar en de gamer y de dueño de equipos de la Kings League y todo eso o sea más allá de eso creo que Javier ya su cuerpo pues al final le está pasando factura ¿cuántas partes de la carrera de Javier lo vimos pasado de peso preocupado por pintarse el pelo y otro tipo de cosas tarde que temprano pues eso te alcanza hoy a lo mejor quiere ser muy disciplinado y dice él que el estar de gamer no lo cansa no le quita horas de sueño si le compramos eso entonces quiere decir que en sus mejores momentos no se cuidó como se tenía que cuidar y hoy bueno tiene todo este acumulamiento de es que fatiga muscular fatiga muscular este partido Javier Rafa no se lo podía perder y se lo pierde o sea era un jugador no hay justificación realmente Guadalajara no ha visto en nada reflejada la inversión que hicieron con Chicharito en nada futbolísticamente ni en camisetas y la gente sí se emociona porque cree que no 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 mentira lo de las camisetas mentira lo de las camisetas o sea yo creo que hoy la gente dice se equivocaron con Chicharito los aficionados de Guadalajara que le daban ese beneficio de la duda yo soy una de ellas y tú aquí dijiste lo mejor que le puede pasar a Chicharito y a Chivas es que se reencuentren pues no así es ahora puntualmente dos observaciones una ya platicamos sobre el hecho de que cuando tú estás expuesto y sobre todo el tipo de juego que le gusta a Javier en sus cosas esas extrañas es de alto efecto óptico eso te impide que antes de una hora o dos horas te puedas dormir y te imaginas el cansancio físico de tu cuerpo del día en el que estuviste entrenándote a doble sesión a veces y luego no te puedes dormir y le robas horas de sueño a esa urgencia de sueño profundo que necesita el atleta pues ese es un problema ahora yo me pregunto y la autoridad de Gago y la autoridad del preparador físico y la autoridad del equipo de decir hey Javier aquí te trabajamos lo suficiente para que puedas estar en buenas condiciones olvídate de tus sesiones externas de adiestramiento pues que eso tiene que entenderlo también el club pero Gago nos queda claro que ya no ya no quiere lidiar con él ya no sabe lidiar con él y ya no puede lidiar con él por ya del bocho Guzmán y te pregunto tengo dos años diciéndote que es una mentira pero ya ya para qué te pregunto si pero ahora lo de Gago cuando él dice cuando él habla de fracasos y de finales que se ha perdido me llama mucho la atención es que Gago no entiende que nadie le está llamando fracasado simplemente él tiene que aceptar que se vive en fracasos la suma de muchos fracasos no te convierte en un fracasado la renuncia a seguir después del fracaso eso sí te convierte en un fracasado entonces Gago cuando dice que no es un fracaso está solapando a sus jugadores que ya de por sí recordemos Chivas vive en un búnker nadie puede acercarse a los jugadores más que aquellos consentidos del club entonces el problema es tan serio que ni siquiera se le dice a la afición insisto vamos no es que los medios necesiten que les abra la puerta es que la afición necesita informarse de primera mano que está pasando en el equipo y no hay manera de que lo hagan entonces es muy serio lo del Guadalajara yo no sé Gago cuánto tiempo va a durar después de la manoseada que hizo Bragar diciendo que lo iba a llevar a Ecuador y que a final de cuentas no lo hace a pesar de que fue su padrino de bodas o sea aquí la relación está por romperse y bueno ¿quién es el director deportivo de Chivas? es el yerno cuñado el cuñado no Alejandro Manso es cuñado imagínate si es cuñado o es yerno creo que no pues es que ni modo que sea yerno porque pues Mauri Vergara está muy joven todavía para tener un yerno tan pelagartón no debe ser el cuñado debe ser el cuñado y pues igual es que tomó un curso en la academia Cruyff pues sí te puedes ir a la escuela Lucita te capacita y te van a enseñar exactamente lo mismo si acá no tienes cabeza caramba en fin pero este torneo que no ayuda a nada si puede perjudicar mucho porque te deja muchas dudas Chivas ¿no? lo ves en el torneo y dices uy más o menos comenzó bien medio como que intenta competir y dar buenas impresiones y después lo ves en la list cup y dices bueno no le pudo ganar a San José Airquakes y después hasta en tanda de penales te quedas sí tendrá muchas cosas que analizar Fernando Gago ahora a lo mejor es lo más probable creo que Chivas y Gago ya alcanzaron su tope dentro del proceso ¿no? ya jugaron lo mejor que pueden jugar y ya Fernando Gago dio lo más que puede dar como entrenador o hasta donde le alcanza la experiencia que tiene yo creo que vamos por ahí Rafa por eso de pronto ves a la banca y sí Víctor Guzmán está borrado y también anda por ahí con Ebrizuela me refiero de los que tal vez podrían jugar y no están teniendo participación el Guti otra inversión fallida pero ¿qué más esperamos de Chivas que no hayamos visto ya? no pero eso es lo lamentable que se entre en la inercia de decir ah pues es que son Chivas pobrecitas a ver espérame es el equipo más popular de México o bueno lo era hasta antes de este bicampeonato de la América porque seguramente habrá muchos de falsa moral como Álvaro Morales que le iba a Cruz Azul y ahora es americanista habrá muchos que le iban a las Chivas y ahora son americanistas o sea es tan fácil cambiarte de equipo cuando no tienes una solvencia moral seguramente hay mucho aficionado de Chivas que está igual ¿hasta cuándo está el contrato de Javier Rafa? de Chicharito no, le quedó un año más todavía sí, sí, sí le queda hasta el 25 y después si Javier sale de Chivas que saldría casi de 37 años cumpliendo ese ese año que le resta ¿a dónde? yo creo que ya pensaría en el retiro ¿no? es que como como se ve yo creo que a Javier ya no le da para seguir jugando él tiene dos años con opción a un tercero pues el tercero yo creo que no va a haber una opción pero también recuerda que son contratos engañosos Chicharito tuvo un año más de contrato con el Galaxy el PDV a su lesión o el de durante su lesión porque llegó al mínimo de goles requeridos o sea por nada así por un chiripazo consiguió que el Galaxy por contrato le ampliara un año de 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 contrato de otra manera se hubiera quedado sin equipo Galaxy ya no lo quería entonces bueno esa es la realidad bueno por acá el mínimo de goles requeridos está lejos y yo sé que no es parte de las cláusulas en su contrato pero es que no hace goles no no pero entiende no sé si hace buen grupo él dice que sí y se burla en redes sociales con su sarcasmo diciendo que es el peor y el que rompe al equipo y rompe el vestidor y tal pero ¿en qué te está ayudando cuando chicharito ah es sarcasmo es sarcasmo yo pensé que era un ataque de sinceridad al estilo Dreyfus ah caray yo quiero pensar que es sarcasmo como dice creo que como dice mi querida amiga me queda algo de chicharito ahí sí en el fondo en el fondo de su ser que no sea Dreyfus porque ya te tapas los ojos escuchas a Javier y dices el que habla es Dreyfus fíjate la gran diferencia cuando Javier Hernández no estaba con Dreyfus era un jugador un jugador que competía y ganaba cuando chicharito cae en las garras de Dreyfus se ha convertido en un atleta que no compite y mucho menos aspira a ganar nada o sea se fue él reniega de como era antes pero era mejor futbolista ahora que es lo que él quiere ser como ser humano dejó de ser futbolista es decir Javier Hernández es el mejor traidor es el mejor Judas de sí mismo es el mejor Brutus de sí mismo lamentable muy lamentable de sí mismo